A las buenas gente, tenemos que ponernos en marcha porque esos dos frikis de peinado estrafalario. Tienen el escudo oxidado y a saber qué intenciones tienen. Vete tú a saber. El buscano 2 de Sonia ha reaccionado en un lugar, en Pueblo Yuelo. O sea que vamos a empezar por ahí. Y claro, hay un problemilla. Y es que en teoría algo así solo puede hacerse si Eternatus está cerca. Y lo tenemos nosotros. Así que muy probablemente esos dos, Tizón y Darko, de hecho, esos dos frikis de peinado estrafalario andarán detrás. Pero en fin, vamos al estadio. Bueno, Persinerio, vaya, que me he perdido. Bueno, ¿qué está pasando? O sea que estabas ahí con un combate de exhibición y un Pokémon Dinamax ha aparecido de golpe. Vale. El personal... ¡Uh! Parece que está cabreado. Y bueno, también está aquí Paul. Sí, lo acabamos de oír. Sí, perdió en la final, que lo hice yo. Así que ese par de frikis está aquí. Va. Mira, mira, Paul. Conociéndoles, seguro que no tardarán en aparecer. Pues venga. Nos ponemos a la faena. Pues ya puedes cobrártela. Y ves, Nerio, dices, tú también te vienes. Paul, cállate y ven. Él, dices, Lionel no le daría tantas vueltas a esto. Así que, dice, ya bastante tiene con orientarse. Así que, Paul, calladito y a combatir. Vamos, arreando. Y como veis, es básicamente una incursión Dinamax clásica contra un Saren. Aunque en este caso, digamos que hay una pequeña diferencia. La vais a ver. De hecho, es que con Saren ni siquiera nos vamos a molestar en usar el Dinamax. Para que veáis. Para que veáis lo fácil que lo vamos a tener. Porque podemos atacarle por el tipo volador de bote y por los demás. Así que, venga. Bueno, ahora al lío. Bueno, empieza con Maxipuño. Bueno. Vamos a ver. Qué ojo. Tú imagínate que esto es una incursión Dinamax de la zona sinestre. Tan simple. Así que, venga. Mira, ahora lo vas a ver tú. Y el que va a hacer el Dinamax es Paul. Y ahora vamos a ver. ¿Eh? Tiene un Flapper. Y ahora al lío. Como siempre. Eh, claro. Ya sabéis que de vez en cuando anula los cambios de las características. Pero por suerte, no hace eso de ponerse la coraza. Pero debes tener en cuenta que solo un Pokémon puede alcanzar el Dinamax. Eso es algo que se debe tener en cuenta siempre. ¿Eh? Digo, madre mía. Con Balón Igneo así, sin hacer nada especial en normal, lo hemos dejado casi fuera. Y ya ha sido Rilabum quien ha rematado la faena. Madre mía, le hemos pegado una buena Toña. Como veis, no se nos ha dado la opción de atraparlo. Así que, directamente ya vuelve a la normalidad. Eh, ver si lo pone bien. Sí, eso sí. Es cierto. Eh, digamos que Nerio sigue a la admisión tradicional. Sí, esa es la cuestión. Eh, porque tiene... Hace falta una Maxi muñequera por narices. Pues la verdad es que yo diría que sí. Es así, es claro. Eh, dice, se quedará aquí en el gimnasio. Y, como vas a ver, Percy te da una tarjeta de liga muy poco común. Eh, y por ahí que se van. Y mira, hablando del diablo. Sabía que tarde o temprano ese par de idiotas iban a aparecer. Bueno, voy a dejaros claro una cosa. Tenéis algo que no os pertenece. Así que, id devolviendo el escudo oxidado. Tampoco os pertenece a vosotros. Sí, entonces me vería obligados a daros una paliza. Eh, toma. Gracias, Nerio. Eh, sabes que no puedes fiarte de esos frikis. Pues, pues, pues cuidadito con el populacho que... En Francia pasaron de él y mira cómo acabaron. Los reyes. ¿Ande? Oye, un respeto a Nerio. Que este sí que tiene estilo. Mira, te desafío a un duelo. Eh, exigo una satisfacción, señor mío. ¿Experimento? ¿Experimento? O sea, que esto solo ha sido el principio. Anda. Dejad... Dejad de beber. Anda. Eh, que os está dando un golpe de calor. Bueno, pues ahí estaré. Pues, cuidadito que... Como alcance vuestros nobles traseros, les voy a dar una noble patada. Eh, Paul. Creo que es bastante evidente que sí. Y Alola no está cerca, precisamente. Eh, que te van a escuchar hasta en Españita. Mira. Mira. Nosotros vamos a ponernos a trabajar en ello. Eh, así que tú calla y hazlo. A ver, esos... Eh. Mira, Nerio. Está claro que esos dos van a seguir haciéndolo. Así que... Tenemos que pensar en cuál será el siguiente gimnasio. Eh, porque... Creo que van a ir de estadio en estadio. Eh, el escudo oxidado puede esperar. Y nada más salgas del estadio... Mira, Sonia. A ver. ¿Qué pasa? ¿De Amura y Pistón? Eh, espera. ¿Que en esas da peligro? Eso sí que no. Bueno. Resulta que ese par de tontos estaban allí. Eh, exactamente. Y como veis, tengo compañía. Sí. El campeón nos reclama y ellos obedecen. Y entonces Nerio dice que ya no es líder de gimnasio. Y sobra decir quién es... Quién ha ocupado su lugar, ¿no? Es evidente, Roxy. Eh, Nerio... Que en Pueblo Crampón no hay Din... No hay Dinamax. Eh, tío. Es que... A veces es un poco corto. Eh, y ahora, como te dices, solo están en el estadio de Amura y en el de Pistón. Claro que no. Así que venga. Arreando a los estadios. Sí, mira en Twitter. A ver. Eh, seguro... Con lo... Con las ganas de famita que tienen esos dos, seguro que han hecho... Se han dejado ahí alguna foto en Twitter. Como veis, ya tenemos marcado Pueblo Amura y Ciudad Pistón. Así que... Lo haremos en el orden de los gimnasios. Eh, tradicional. No, no, ni siquiera. Ese gente. momento la cosa está tranquilita. Y bueno, afortunadamente Nessa está bien. Que casi ni que cuatro cuartos es Nessa. Amigas, sabemos de qué va el percal, así que para eso hemos venido. Sí, claro. Y obviamente ya, el estadio ha sido evacuado. Sí, el extraño trío. Bueno, Paul y nosotros somos normalitos, pero luego Daderio que sí, desentona. Así que venga, vamos. Ah, por ti lo que sea, preciosa. Y esta vez ya nos espera un Pokémon de esos de agárrate y no te venez, porque estamos hablando de Yara 2. Y ya sabéis que ese es el Pokémon que en un examen de matemáticas podría responder a todas las preguntas con violencia y aprobaría. Porque ya sabemos que para Yara 2 la violencia es la solución a todos los problemas. Y aquí no nos la vamos a jugar. Esta vez el que hará el Dinamax seré ello. Así que venga, lo he hecho. Vamos a intentar acabar esto por la vía rápida. Eh, lo he hecho. Así, por la vía rápida. Eh, nada. Un más y chorro. Se supone que eso debe impresionarme. Bueno, se ha mandado al Obstagún de Enerio, que ha aguantado. Y claro, como es un ataque Dinamax, provoca la lluvia. Y eso, en cierto modo, nos beneficia. ¡Pam! ¡Eh, de un golpe! ¡Hala! Y creo que el campo de corriente eléctrica impide que los Pokémon se duerman. Pero lo dicho, hemos acabado con esto por la vía rápida. yo solito, amiga. Y se quedará en el estadio. Y obviamente, también te va a dar su tarjeta de liga muy poco común. Así que, ella que se va. Así que ya, por narices, la siguiente parada, es Ciudad Pistón. Eh. ¡Mírala! Y pensé con el Wooloo. Eh, y también el modelo, nuestra... Nuestra encantadora Nessa. Eh, ¡hala! ¡Claro! Le tocó con nosotros en la primera ronda del torneo finalista, vamos. Eh, y ahí, Nenio. ¡Oh, yeah! Eh, ¡claro! Así que venga, lo he hecho. ¡Al lío! ¡A ver! ¡Vale! Eh, así que ahora, ya sí, a Ciudad Pistón. Eh, y si Naboru está allí, yo me preocuparía más por el Pokémon Dinamax que por el otro. Eh, así que venga, vamos allá. Pues, Naboru, aquí estamos, eh. Dice, ¿se acuerda de nosotros? Dice, ¡hombre! ¡Cómo no! Eh, dice, ¡eh! ¡Que lo hiciste tan bien! ¡Que fui a despedirme a vosotros! Eh, ahí, ¡na! Bueno, ¿qué? Me imagino que tienes un Pokémon Dinamax por mantener a raya. Así que, ¿qué tal si vamos al lío? ¿Eh? ¿Seguro que las ibas a pasar, Canuta, si no estás exagerando? Venga, al lío. Vamos a ver qué nos toca. Y en este caso es... Un Torko. La pregunta es, ¿tendrá sequía así desde el principio? Pero, en momento, tenemos a Lapras, así que... Al turrón. Vale, justo lo que me esperaba. Tiene sequía. Pero, claro, cuando Lapras haga su ataque a Dinamax, ya pasaremos a lluvia. Así que, venga. Es hora de que pongamos orden en este gimnasio, caray. Bueno, golpe mordaza por parte del obstáculo de Enerio. Atizar, ya sabéis. El ataque anteriormente conocido como portazo. Y ahora, Maxi Chorro por nuestra parte. No, pues... Con este vamos a tener que sudar un poco más. ¿Eh? Porque este lo ha aguantado bien. Pero bueno, no le ha hecho gran cosa a Lapras. Pero, otra vez, tenemos condiciones de sol. Vamos a pasar a usar la Hidrobomba. A ver si tenemos más suerte. Bien, un crítico de Enerio. Eso sí que está bien. A ver, Paul. Déjate de usar el portazo. Que me queda solo un turno de Dinamax, ¿eh? O sea, que la cosa ya es seria. Y ahora, otra vez... Se pone a llover. Vale, anula los cambios. Y otra vez más ignición. Así que, otra vez... Nos toca... Sol, ¿eh? Y... Rilabum ha aguantado bien. Que seguramente la lluvia... Ha influido en que... Haya podido aguantar el ataque. Pero lo he dicho. Con un poco de suerte. Si... Neryo y Naboru... Aciertan sus ataques... El siguiente es el último. Bueno, Alboroto. Esta vez sí, por fin. Y ahora me toca a mí... Rematar la faena. Ahora sí que lo hemos hecho bien. Así que... Otra vez. Se pone a llover. Pero ya, ¿para qué? Ahora ya es simplemente... Que... Torkoal... Ha vuelto a la normalidad. ¿Cómo no? Así que... Vale. Eh... No ha llegado a haber incendio, Naboru. Así que, venga. Eh... Y como siempre... El Pokémon se queda aquí... Y a ver qué pasa. Y dice... Si necesitas una ayudita... Ya sabes dónde encontrarme. Y... Te da su tarjeta de liga muy poco común. ¿Cómo no? Eh... A ver... Pero ahora que hemos acabado con estos dos gimnasios... Muy probablemente ese par de idiotas volverá a aparecer. Sí, pero la cuestión es dónde. ¿Dónde? Ah... Nos... Tenemos valor de sobra. Oh... Parece que me llaman. Hombre, por algo... Es un Smart Rotom. Caray. O sea que están allí. Pues en fin... Parece que vamos a tener que invitarles a salir. Ah... Buena pregunta. Venga. Vámonos, átomos. Eh... Si hay que ir, se va. Porque hipana es tontería. Eh... Así claro. Si hay que ir al laboratorio Pokémon... Se va. Pero hipana es tontería. Así es claro. Si hay que ir... Se va. Pero ir para nada es tontería. Así que venga. Curaremos allí al equipo... Y luego pasaremos al laboratorio. Eh... Así es claro. Eh... Lo primero es lo primero. Eh... Así que venga. A ver... Par de frikis. Espera. Tienen espías. En fin. Y como ves... Ahí está la persona de Magnolia. Ahí dice... Eh... No se hace ninguna falta. Así que... Mira. Os lo voy a decir claro. Podéis iros por las buenas... O podéis iros por las malas... Después de haber decidido una paliza. Vosotros... Veréis. Tranquilo. Que yo también he llegado. O sea que... Os lo voy a decir claro. Podéis iros por las buenas... O podéis iros por las malas. Como queráis. Mira, Paul. Tengo una idea mejor. ¿Qué tal si les damos una buena tunda? Sí. Te nutrios. Y dad gracias de que no tenga... Una maquinilla para el pelo. Porque si no... Os rapaba el cero. Para insolencia de agua extra. Metiéndoos donde nos llaman. Mira, yo soy el campeón y el falto al respeto aquí me da la gana. En fin. Que empiece el show. Vale. Tenemos a Bronzo. Y un Golisopo. Vale. Vale. Tengo a Lucario. O sea que tendría que haber puesto de primer... A Sanji. Pero bueno. Da igual. Vamos a intentar centrarnos... En dejar fuera... Ahí a... Primero... A Golisopo. Aunque claro. Seguramente... Cuando le baje la vida a la mitad... Es cuando ya... Usa la retirada. ¿Ves? Efectivamente. Cuando la vida le baja a la mitad... Se cambia por otro Pokémon. Vale. Duele. Claro. Es... Acero Fantasma. Así que aquí los ataques de tipo lucha... Seguramente no servirán de mucho. ¿Ves? Sin efecto. En fin. Iremos a por Bronzo. Eh. Que a ese creo que podemos dejarlo fuera rápido. Y no uses tanto doble filo, Paul. Paul. Si no, pasa esto. Bueno, es... Y Espada Santa, claro. Tipo Acero. Así que cuidado. Bueno. Tiraremos con Lucario hasta el final... Porque a Bronzong... Lo podemos dejar fuera. Eh. Nos lo dejará fuera ahora Dubley. Seguramente. Pero en fin. Da igual. Uy, mira. Ha aguantado. Y vale. Fálinx. Bueno. Ahora ya sí ha llegado la hora de hacer el cambio. Y usaremos a Gardevoir. Aunque claro. Deberemos tener mucho cuidado con Espada Santa. Porque el tipo... Bueno, espera. El tipo lucha no. Bueno. A bocajarro. ¿Veis? Ahora sí que lo tenemos bien. Porque los ataques de tipo lucha le hacen poco daño al tipo hada. Bueno. Esto ya no te lo esperabas. ¿Eh? Así que Pharynx va ahí primero. Así que ya a Dargo solo le queda un Pokémon. Salmon. Bueno. Cabeza de hierro. Esto ya sí que agrava la cosa. Ahí teníamos que tener mucho cuidado. Pero en fin. Ya se acabó. Ha llegado la hora de sacar artillería pesada. Y dad gracias de que no tengo aquí a Eternatus. Encima. Kling Clang. Y Duble Aid. Vamos a ver. ¡Hala! Creo que voy a matar dos pájaros de un tiro. Bueno. El Kling Clang ha tenido suerte. ¡Hala! Toxtricity y Lucario suben de nivel. Y vamos a ver que saca ahora Tizonio. Eh. Vamos a ver. Bueno. Vuelve a sacar a Golisoproth. Así que acabaremos definitivamente con él. Eh. Usaremos Buddy. Claro. Rueda doble. Que. Como su nombre indica. Ataca dos veces. Así que. Bote. Y ahora enseguida en el siguiente turno. Con un poco de suerte. Acabaremos con Golisoproth. Paul. Ya se ha encargado de Kling Clang. Así que. Dargo. Ya está fuera del todo. Y Lapras también sube de nivel. ¡Ah! ¡Sorprecha! Y ahora. El bote. Hace el resto. Eh. Nos hemos llevado el bote. Así que. ¡Hala! Al lío. Vamos a ver que es lo último. Vale. Un Bishar. Estará chupado. Lanzaremos un balón ígneo. Y patapum. Que se acabó. ¡Hala! A pastar. Así que vosotros dos. Para empezar. Devolved el escudo oxidado. Y luego. A tomar Fanta. ¿Eh? Que hace mucho calor. Así que bebed mucha agua. Así de claro. Esto para que aprendáis a no meteros con nosotros. Así de claro. Para que aprendáis a no meteros con nosotros. A ver. Yo soy el puñetero campeón. Y además. Aunque hubieras venido los dos. A la vez. ¿Eh? Si hubieras venido de uno en uno. Os habría hecho lo mismo. A ver. Espera. Judas. Es que ya sabía yo. Que su cara no me daba buena espina. ¿Eh? Madre mía. ¿Que no se puede confiar en nadie aquí? Sanji. Balón ignio a esa chica. Ahora. Vale. Esto ya es algo personal. No sé si claro. Esto ya es algo muy personal. Eh. Eso. Buena idea. ¿Por qué has hecho esto? Devolver el poder a los descendientes. Vale. En fin. Cortesanos. Menos mal que. Eh. Mal. ¿Serán cortesanos? Mira. Así de claro. Esto lo he hecho. Esto ya es algo personal. Así que venga. Vámonos. Vamos. ¿Por qué? Vamos. 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 tranquila sonia ahora es cosa nuestra de resolver este entuerto y déjanos lo a nosotros tú dime dónde están y el resto es cosa nuestra por lo dicho la cuestión es dónde tenemos que ir y eso es digamos que no inspiran confianza precisamente si algo similar a lo de eternatus buena pregunta y entonces si saca eso de staccion y zamacenta sí pero la pregunta es son realmente descendientes de la familia real o no y como veis cuatro estadios es decir sí todos en serio que pueblo crampón no tiene nodo dinamax o sea que tú no te apures es decir todos los demás salvo pueblo crampón pues en fin habrá que ponerse al lío pero esa ya es una historia para el siguiente capítulo pero en fin cada vez me caen peor ese par de idiotas en fin iremos a curar al equipo y echaremos el alto pero de hecho cuando pille esos dos no les va a faltar galar para correr en la única opción que van a tener de escapar a mí es irse españita y hacer balcón y ya está el cien por cien así que ea ya podemos ponernos en marcha lo dicho vamos a ver el mapa hay ciudad artejo pueblo ladera pueblo plie y pueblo auriga empezaremos por pueblo ladrillo y luego ya iremos siguiendo el camino de los gimnasios como hasta ahora en fin de modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora ya en la próxima entrega con la que cerraremos este gameplay vamos a poner ya freno definitivo a los planes de ese par de estrafalarios con peinados estrafalarios que ya va siendo hora de pararles los pies del todo así que ya nos vemos en la próxima y última entrega nos vemos en la próxima